¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Henry Velasco y nos encontramos aquí en Niponcar Audio, nuestro taller en Avenida Los Quechua 1320, Salamanca, Lima, Perú. Y estamos muy contentos porque hemos recibido hoy a un amigo nuestro, cliente ya de Niponcar Audio, que nos ha traído su camioneta Nissan Navara del año 2012. Él nos ha traído algunos accesorios que ya tenía instalados en anteriores vehículos y los ha querido reinstalar aquí en su camioneta. Hemos encontrado unos parlantes en la parte frontal, ovalados de 6 pulgadas por 9, de 20 watts, como ustedes pueden ver es un parlante de una calidad bastante simple, de muy limitada potencia y más aún de muy limitada calidad de sonido. Y hemos reemplazado este set de parlantes por un juego de componentes ovalados JL Audio. JL Audio también tiene componentes de 6 por 9 pulgadas en su modelo de ovalados. Y lo hemos instalado en el lugar original que vino, los parlantes de fábrica. Aquí tiene la base, ha encajado perfectamente y los tweeters los hemos encajado en el tablero, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, manteniendo así la estética y la originalidad de las puertas. El radio que hemos encontrado es un equipo bastante limitado también, que bueno no tiene USB, no tiene Bluetooth, solo tiene radio CD y bueno una entrada auxiliar que hoy por hoy ya no se utiliza. El amplificador que él ha tenido, que es uno de los accesorios que les comentaba, es un amplificador Pioneer de 4 canales, los cuales vamos a utilizar en modo Bridge para amplificar los parlantes delanteros o los componentes. Y tenemos otro amplificador de dos canales, que lo hemos instalado al otro lado del asiento del piloto, para los parlantes posteriores, los cuales les voy a mostrar, ya están instalados aquí. Este es el parlante con que vino esta camioneta, a pesar de ser una camioneta de gama alta, es un parlante bastante simple, y lo hemos reemplazado por los parlantes full rangos C1650X de JL Audio. Y aquí ya lo tenemos instalado, fijado en el soporte original, con el soporte de JL Audio, manteniendo así una firmeza y una muy buena instalación. Ahora, para poder tener mayor presencia de graves, hemos complementado todo este sistema de audio con un subwoofer activo de la marca Helix. Es un subwoofer que ya tiene el amplificador integrado, y tiene un diámetro de 10 pulgadas. Es una marca alemana, muy buena, que ya no necesitamos poner otro amplificador, ya que es un subwoofer activo, es decir, que trae el amplificador internamente, y no va a dar muy buena presencia de graves. Y aquí esta camioneta es una pick-up, no tenemos espacio para colocar un subwoofer con caja convencional, por lo que lo hemos instalado en esta parte. Aquí está el subwoofer, hemos hecho una base en MDF, por detrás del tapiz, para que esto quede firme, y no haya ningún tipo de resonancia. Bien, entonces, ya les presenté lo que hemos hecho, les he descrito los accesorios, y todos los componentes que hemos instalado en esta Nissan Navara 2012, y ahora vamos a pasar a la prueba de sonido. ¡Suscríbete! 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 a los cuerpos y nos damos sobredosis, emociones excitantes, sobredosis, sobredosis, no logramos saludarnos, sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo. Bien amigos, esto ha sido la instalación de un sistema de audio, un JL Audio C1 en una Nissan Navara 2012, suena muy bien, sin embargo se puede mejorar ya que esta puerta no tiene un tratamiento acústico, al hacerlo vamos a mejorar mucho la respuesta acústica de este parlante o componente, más aún en esta puerta que como ustedes ven no tiene ninguna cubierta, ya que la puerta, este espacio viene a ser el recinto acústico del parlante, si nosotros mejoramos el recinto acústico con un buen tratamiento, vamos a mejorar muchísimo la calidad de sonido y vamos a tener una mejor respuesta de frecuencia. Bueno amigos, si les gustó este video, denle un like, ya saben que nos encuentran aquí en Niponcar Audio, Avenida Los Quechua 1320, Salamanca, Lima, Perú, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, hasta una nueva oportunidad, gracias.